Buenas noches y bienvenidos, ya saben, a este espacio de los viernes donde podemos hablar con la primera autoridad municipal, con el alcalde de Benalmádera. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, ya terminando una semana más, terminando el mes de abril y encarando ya el mes de mayo, que para mediados de junio hace ya un año de nuestra llegada al gobierno. Que cuando llegan a este programa, amor, y aparte de estar un rato aquí conmigo y con la gran audiencia de Digital Costa del Sol Televisión y contar esa gestión de la semana, bueno, pues también me imagino que le dará una pequeña gris en el sentido de que cuando me toca hacer el programa quiere decir que ya llega el viernes. Ahora que eso va a depender de cómo tenga usted la agenda el fin de semana. ¿Cómo estamos de ánimos? De ánimos bien y además me agrada que me hable de esto porque yo muchas veces utilizo este programa que, por cierto, está colgado en YouTube, en la web municipal, ¿no? Sí, que lo pueden ver. Lo utilizo muchas veces para recapitular sobre todas las cosas que hacemos. ¿Cuál es el programa? ¿Después lo ves? No veo el último reciente, pero sí el de hace seis meses y recuerdo los momentos por los que pasamos, las gestiones que hicimos y ahora lo veo con las perspectivas. ¿Qué queda por hacer? Efectivamente, sí, igual que me veo los plenos cada vez que puedo e intento de alguna forma pues recapitular y sacar provecho de todas las iniciativas que se proponen. Siempre me gusta leerme la historia de esta legislatura para poder enfocar mejor o focalizar mejor lo que nos queda por hacer. Ayer pleno y pleno parece, yo no lo he visto, he visto que mis compañeros han hecho algunas noticias en los informativos, pero creo que un poquito movidito, ¿no? Bueno, los plenos municipales, como todo, pues bueno, a veces hay debate y el debate lleva a la crítica y a veces la crítica, pues una crítica constructiva y hecha con conocimiento de causa, pues puede ser beneficiosa, ¿no? Para mejorar en esas deficiencias que a veces tenemos gobernando. Pero es verdad que llegar al nivel de crispación que determinados personajes políticos de este municipio quieren llevar los plenos, pues creo que es vergonzoso para la opinión en general y yo que estoy dentro muchas veces me veo incapaz de controlar a determinadas personas y se lo digo una y otra vez, tenemos que rebajar la tensión. No tenemos nada que sea lo suficientemente grave como para que estemos dándonos voces en un pleno o insultándonos, ¿no? Y a veces determinadas personas, algunas de ellas que llevan ya 12 años en el pleno municipal, o sea, el 3 legislatura... Diga usted el nombre ya, hombre, porque si no... Bueno, la gente lo sabe, la gente sabe quién será. Ah, bueno, vale. Y a esta altura, pues, o no tiene conocimiento del reglamento de funcionamiento de un pleno o no tienen educación. Y lo diga así, no tienen educación, porque cuando el señor presidente o el alcalde, en este caso yo, mando a callar y se acaba un turno de palabra, los compañeros tienen que respetar. Y el otro día, lo digo, esta misma señora, Concha Cifrián, pues, hacía preguntas una detrás de otra, repetidas de plenas anteriores, y cuando le dije, señora Cifrián, estas preguntas ya se las hemos respondido. Pero, en más, cuando le respondemos estas preguntas, usted está riéndose o mirando a sus compañeros y no está pendiente de la respuesta. Y el mes que viene la estrada otra vez. Su respuesta fue algo así como, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Tenemos que hablar. Y lo que le dije, efectivamente, estamos aquí, pero vamos a aprovechar el tiempo. Mientras estamos aquí, tenemos a un bedel en la puerta, a un policía local, tenemos a un interventor y tenemos a una secretaria, que podrían estar realizando otras funciones y que están en un pleno, perdiendo el tiempo de preguntas repetidas, porque a esta señora le parece bien llevar a los plenos a un nivel de tensión, a decrispación, que nada beneficia ni al ayuntamiento como institución, ni a los vecinos y vecinas de Belal Madera. Así de claro. Lo que pasa es que, alcalde, vamos a ver, yo también he entrevistado muchas veces a Concha Cifrián y me pongo un poco en el papel de todos, usted me entiende, ¿no? También tiene usted esa habilidad de entenderme a veces. Bueno, pues, ¿la estrategia? Sí, pero si yo, vamos a ver, si hay un alcalde que ha dejado hablar en un pleno durante los 30 años de democracia, creo que ha sido Víctor Nava, que ha dejado no dos turnos de réplica y de... sino a veces hasta tres turnos de debate. Pero llega un momento en que le digo a los concejales, a ver, para seguir hablando de lo mismo sin introducir ningún elemento nuevo en el debate, de verdad, cortamos y vamos a lo práctico. Entonces, entiendo que el debate tiene que ser enriquecedor, pero aportando elementos que, de alguna forma, ayuden a mejorar ese debate. Lo que no vale es que me diga, en la primera intervención, blanco, cuando el compañero le responde. Me piden la segunda intervención y me diga, blanco, el compañero le responde y en la tercera intervención me diga, blanco, es que es perder el tiempo, para todos, para todos. Es decir, que cada cual aproveche como puede o como sabe su momento de gloria. Hombre, entiendo que la oposición hay que hacerla de forma razonada, lógica y constructiva. Y estoy viendo una oposición que, de verdad, y no lo digo yo, dicen muchos compañeros de la corporación, miembros del Partido Popular, que es de pena. Que es de pena. A ver, no pretendemos hacer aquí sangre. Me está diciéndote que si gente del Partido Popular no comparte mucho esa forma de hacer política. No comparte esa forma de hacer política. Bueno, yo a los vecinos les invito a que vean los plenos. Les invito a que vean los plenos y que vean los debates, cómo se desarrolla y cómo trato de mantener el orden y cómo les pido educación a los concejales. Pero a veces, Paco, estoy cogiendo complejos de maestro, de profesor de colegio. Pero no de profesor de universidad, sino de parvulitos, de niños. Entonces aquí lo que más chiste es la imagen que se da, ¿no? Eso es lo que me da pena. Porque somos una institución seria. Uno de los municipios más importantes del país. De los 50 municipios más importantes del país. Creo que tenemos que dar una imagen. Una imagen de solvencia y de credibilidad. Y creo que ese tipo de apuestas de crispación que practica esta señora y algunos de sus compañeros, creo que nada beneficia a la imagen del ayuntamiento como institución. En este pleno, bueno, pues se presentó una moción instando al ministro de Hacienda que se llama de presentar como ingresos patrimoniales a las subvenciones de libres y a la economía más precaria. Es un poco más de lo mismo, bueno, lo del tema que ya hemos hablado, ¿no? Bueno, es redundar en el asunto. Seguir insistiendo. Hombre, porque es que el Ministerio de Economía y Hacienda, aún a fecha de hoy, no ha respondido sobre las peticiones que le hemos hecho desde el Ayuntamiento de Belal Madera. Aquí ocurre una cosa. Aquí se da una subvención durante muchos años como ciudadano ejemplar. Pero en el año 2014, el Partido Popular en el Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, introduce una modificación en la ley tributaria. Una modificación que obliga a declarar todas las subvenciones, independientemente del importe que sea la subvención, como si son 60 euros, a todos los ciudadanos que se beneficien de ella. Independientemente de que esos ciudadanos reciban o ganen al año 10.000, 15.000, 25.000 o 35.000 euros, ¿no? Hay que declarar esas subvenciones. ¿Qué ocurre? Que determinadas personas que hasta ahora no tenían la obligación de hacer esa declaración de la renta anual, dígase desempleados o pensionistas, o personas que estaban por debajo de los 21.000 euros y recibían los ingresos de un solo pagador. A partir de ahora, por esa subvención que el Ayuntamiento da para ayudar a los vecinos y vecinas de Belal Madera, tienen que hacer la declaración. Y tienen que hacer la declaración y además tienen que pagar muchos de ellos por recibir esa subvención. Y yo lo que me quejo es de dos cosas. Primero, que ese cambio tributario que empieza a tener vigor o vigencia en el año 2015, el Partido Popular no comunica nada a los vecinos y vecinas de Belal Madera, con los cuales se encuentran en una situación paradójica, porque muchos de ellos, de saber que tenían la obligación de hacer la declaración de la renta, pues no hubieran recibido esa subvención. Y luego me quejo también de que nosotros, como Ayuntamiento de Belal Madera, tendremos que, de alguna forma, pedirle al Ministerio, desplazarnos a Madrid, tenemos que informar a la ciudadanía, hacer lo necesario para velar por los intereses de los vecinos y vecinas de Belal Madera. Porque todo el esfuerzo que hace el Ayuntamiento, recortando en su presupuesto anual 7 millones de euros, que son los que destinamos para ayudar con la subvención de Ciudadanos Ejemplar, se la acaba llevando la Administración General del Estado, se la acaba llevando el Gobierno de Mariano Rajoy, en los impuestos que recauda con la declaración de la renta. Y muchas veces digo, además, no solo de pervertir lo que es el espíritu de las ayudas sociales, porque este tipo de subvenciones, quien más las necesita es precisamente quien tiene que tributar por ellas, además de pervertir el sentido de esas ayudas sociales, resulta que todo el esfuerzo que hacemos como Ayuntamiento se va a la Administración del Estado. No sería más interesante dejar de hacer ese esfuerzo y que ese esfuerzo se quedase en el municipio para mejorar nuestra infraestructura, asfaltar nuestras calles, tener mejores playas, arreglar pasos marítimos, generar empleo, asuntos sociales, cultura, educación, 20.000 historias. Lo que pasa es que también, cuando hablamos de gente mayor que no entiende muy bien de qué va esto, porque es un tema que puede sonar farragoso, gente que no tenga que declarar, y esto le obliga a... pues yo no sé si decirlo, pero son un poco como engañillo, ¿no? Bueno, hombre... Porque si me vas a dar un regalo, que luego me va a costar el doble, y esto me va a provocar que yo tenga... En cualquier caso, yo le dije a usted hace una semana, ¿por qué no se unen? Y entre los dos, pues bueno, ellos como Partido Popular, y usted como PSOE y como alcalde, pues vayan al gobierno central que corresponda, y que vayan de la mano y pedir que arreglen esto. Eso he intentado, Paco. ¿Y qué ha pasado? Pero más Inri, precisamente, en esta moción, en la que esperaba la unanimidad de todos los partidos políticos para reclamar algo que es beneficioso para el pueblo de Benalmadena, el Partido Popular se ha abstenido. Ha sido el único partido de los siete representados del Pleno que se abstiene. Y se abstiene, yo lo tengo clarísimo, por defender los intereses del Partido Popular, de su partido, y de Mariano Rajoy, por encima de los intereses de los vecinos y vecinas de Benalmadena. Se ha abstenido. Entonces, difícilmente con ellos podemos ir de la mano a Madrid, cuando ni siquiera han apoyado una moción, que lo que busca es el beneficio para los vecinos y vecinas de Benalmadena. Es así de sencillo. Bueno, pues no sé. Usted sabrá lo que tendrá que hacer como alcalde, y como grupo que está gobernando. Bueno, lo que le pediría al Partido Popular, es que, igual que ha recogido firmas contra el impuesto de sucesiones, que pongan mesas en la calle y recojan firmas contra la modificación en la ley tributaria, que obliga a las rentas más bajas a declarar las subvenciones. Pero igual que eso, le pediría que apoyase nuestras mociones, porque no son mociones políticas, son mociones beneficiosas para el pueblo de Benalmadena. Pero, una vez más, el Partido Popular antepone los intereses de su partido a los intereses de Benalmadena. Y es así. Yo, a mí, francamente, pues me molesta, y lo digo de esta forma así, pues indignado, porque pensaba que tenía mayor altura de miras. Hombre, es un tema que, la verdad, que, bueno, pues a usted, como está donde está, pues casi que es una... Puede ser un tema para utilizar, pero aquí lo que hay que pensar es en los vecinos. Paco, yo me he manifestado en contra del PSOE, en la Junta de Andalucía, cuando tenía que defender la fonda. Y lo mínimo que esperaba el Partido Popular es que ahora hay que defender que estas subvenciones beneficien a quien realmente las necesita, que el Partido Popular se posicionara con nosotros. Y no se pusiera en contra por defender los intereses de su partido. Es lo mínimo que esperaba. Pero creo que la diferencia es palpable entre lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en la oposición y defendíamos los intereses de Benalmadena a lo que están haciendo ellos, que ahora están en la oposición. Pues usted será el encargado de... ¿Esto es una partida de ajedrez? Los vecinos tienen que ahorrar. Y usted, explicarlo, si creo que lo tiene que hacer. Fue un pleno calentito. Digo calentito y movidito, bueno, porque al parecer el tema del teatro, bueno, pues ha aparecido algún familiar. Sí. A ver, ¿me lo explica usted? Bueno, se lo explico. Hay una cosa que tengo que aclarar que está ocurriendo en esta legislatura que no ha ocurrido en ninguna otra legislatura. Digamos usted. Y es que los reparos de intervención, quiere decir, cuando... En el ayuntamiento suele ocurrir que, como se contrata a diario, infinidad de proveedores, como tenemos mucha actividad comercial e empresarial, pues muchas de esas facturas se contratan sin que exista previamente un contrato. Entonces la intervención municipal hace el correspondiente reparo. Mire usted, esta factura de tal o cual cosa no ha tenido un procedimiento abierto donde ha habido concurrencia o publicidad y tal. Aún así el trabajo se ha realizado y es correcto. Y eso ocurre, pues en el 40% de las facturas que se tramitan en el ayuntamiento. Ocurre además que esos reparos hasta ahora eran secretos, secretos de Estado de otras corporaciones. ¿Por qué? Y nosotros desde que hemos llegado en aras de la transparencia lo estamos llevando a pleno. Y los grupos municipales, todos, la oposición, el equipo de gobierno pueden ver los reparos que se levantan. Los reparos que yo levanto, pues sin ir más lejos. El equipo de sonido que se utilizó para el paso en Semana Santa tenía un reparo. Y tenía un reparo porque decía mire usted, está contratando un equipo de sonido a tal empresa. A esta empresa además se le ha contratado durante todo el año un total de X. Como ese dinero supera lo que es un contrato menor, le instamos a que haga un procedimiento negociado, una contratación, una contratación, efectivamente, tal. ¿Qué hago? ¿Dejo de contratar el equipo de sonido del paso? Sí, que estamos hablando de contrataciones que salen y que surgen y hay que hacerlas. Y lo contratamos. Bueno, dicho esto, esa contratación pues viene con su reparo y aparece en el pleno por primera vez en muchos años. Coge el Partido Popular, lee tal, no sé cuánto, una escuela de teatro, tal, esto, lo otro, y le da por mirar y resulta que entre los componentes de esta compañía de teatro, grupo de teatro, hay una chica que es de Benalmádena, que lleva 30 años haciendo teatro, que es de aquí, y que es circunstancias de la vida, además, que precisamente no trabaja en Benalmádena, trabaja haciendo teatro por toda la geografía española y trabaja en una de las compañías que ha recibido el premio Max de teatro, por ser una de las más valoradas, una compañía de prestigio. Por suerte, esta chica es hermana de la concejala de festejos y eso parece ser que al Partido Popular le molesta. Entonces, dejan entrever algo así como que de alguna forma o otra se ha beneficiado para llamar a esta empresa, a esta compañía en lugar de otras, tal, y aquí algo tan sencillo como que la compañía de teatro venía al Teatro Echegaray a Málaga y aprovechando su familiaridad con Benalmádena, porque la chica es de aquí, de Benalmádena, pues le apetecía trabajar en su pueblo y se ha conseguido contratar la misma función que en Málaga costaba tres veces más por una tercera parte en Benalmádena y hemos tenido lo que es la representación de novelas ejemplares de Cervantes en el Día del Libro en la Casa de la Cultura. Clásico donde los haya. Precio más que razonable una obra de teatro de calidad y de nivel en Benalmádena, cosa que hace años que no se ve. Pero es más, resulta que hace poco también traímos al Trío Arbós, Premio Nacional de Música Clásica de este país y vino también al Castillo del Bilbil con motivo de los premios Vigía de la Costa y vino también a un precio muy por debajo de su caché habitual y todo ello es porque tenemos un concejal Juan Ramón que es músico profesional, músico de Vigía Clásica y él dijo oye, mis compañeros vienen a Málaga a tocar, yo hablo con ellos y se vienen a tocar aquí a un precio razonable y económico bastante por debajo del caché habitual y en solo dos semanas hemos tenido en Benalmádena dos actuaciones de prestigio y ¿qué quiero decir con esto? Que si mañana queremos traer por ejemplo a Pablo Alborán a tocar a la Feria de Benalmádena no podemos traerlo porque es familiar de un concejal o de miembro o de alguien que pertenece a un partido político entiendo que no entiendo que cuando traemos espectáculos tienen que ser de calidad y de prestigio pero bueno el Partido Popular hizo una exposición de esto muy ruin y muy chapucera y es verdad que nos indignó a todos ¿Qué digo yo alcalde? aparte de la hermana de Ana Chervan ¿cuánta gente más hay en esa obra de teatro? Bueno, creo que trabajan 20 o 30 personas que no... pero vamos todo el procedimiento está... No, perdón que me detenga aquí que solamente una persona de los 30 es de Benalmádena da la casualidad da la casualidad de que es así pero bueno invito al Partido Popular si cree que hay algún que lo denuncie pero estamos totalmente seguros de que la contratación se ha llevado con las máximas garantías Alcalde ¿usted se ha dado cuenta que estamos en las garantías? Sí, perdón No, no, pero si lo gusta y transparencia explico que esta obra de teatro fue el sábado de la semana pasada estamos en un pleno que fue ayer jueves y todo el mundo sabe aquí no se ha ocultado nada Hombre, ya es un paso adelante que usted no tenga ningún reparo en poner los reparos y si antes no se ponían quiere decir que... Con más transparencia que estamos actuando jamás Pero es que le digo yo alcalde usted ya mismo hace un año de alcalde ya mismo, ¿no? Sí Ya, el pelo se le está poniéndose un poquito más blanco permítanme un poco la licencia este tono coloquial que de vez en cuando cogemos ¿Va a haber elecciones otra vez? Sí Usted quizás en ver el mal lo tenga muy bien atado y bueno, a lo mejor a todo el mundo eso no le... Esto es una partida Yo siempre digo una frase muy repetitiva que esto es una partida Estamos hablando de política cada cual mueve sus fichas y cada cual intenta ganar y convencer Usted nadie se podía imaginar que iba a enfilar a la legislatura como la ha enfilado Entonces pues la verdad es que ya está dejando menos opciones de batallar Entonces en cualquier caso ahora vienen unas elecciones generales se tiene usted que preparar el cuerpo no porque usted se vaya a presentar quiero decir pues este tipo de cosas que lamentablemente suelen ocurrir y que había que eliminarlas porque esto es lo que está haciendo que la política muchas veces sea rechazada Claro, que la gente tenga hartazgo o reniegue de los políticos porque insisto detrás de esta contratación no hay nada ilegal es todo transparente y todo siguiendo los procedimientos legales y reglados que marca el ayuntamiento Ahora vienen unas elecciones efectivamente pero que yo no me presento a esas elecciones Ya, ya, ya Se presentan Mariano Rajoy Pedro Sánchez Albert Rivera y Pablo Iglesias y yo conozco gente que a nivel de unas elecciones municipales perdón a nivel de unas elecciones nacionales puede votar a Mariano Rajoy pero que luego en Belal Madena vota a Víctor Nava o al contrario con esto quiere decir que los resultados que aparezcan el 26 de junio no tienen por qué ser significativos de la labor o gestión que estamos haciendo en Belal Madena aunque algunos traten de sumarse determinadas victorias ganadas ¿no? Entonces entiendo que el campo de batalla no es Belal Madena el campo de batalla es el país por lo que usted me está contando y por este último pleno alcalde el campo de batalla puede ser cualquier escenario donde haya políticos y cámaras El Partido Popular está muy cabreado y yo lo entiendo porque durante las dos últimas legislaturas fue capaz de orquestar dos mociones de censura dos mociones de censura que solo han traído parálisis y dejadez en la gestión municipal y atraso para el pueblo de Belal Madena y nosotros hemos conseguido en solo un año pues de alguna forma blindar a la legislatura pero blindar aquí no hemos engañado a nadie con un proyecto de ciudad sólido y solvente y con un equipo de trabajo convencido de que cuando pasen cuatro años Belal Madena va a ser mejor de lo que hoy día Alcalde ahora que está hablando usted del tema este que digo yo que cuando los señores que estaban en Ciudadanos fueron expulsados y ahora son independientes usted ahí no tuvo nada que ver ¿no? No, yo no tuve nada que ver Porque es un partido Bien ahora cuando la gente de Ciudad del Costa del Sol si se puede o Podemos decide que quiere formar parte del gobierno usted lo que le hace es el ofrecimiento pero que usted en Podemos no tiene nada que ver Lo que quiero explicar con esto que bueno que usted quizás tenga la habilidad que tenga para convencerlos para que vengan pero que luego a nivel interno de los partidos usted no creo que tenga la mano tan larga digo yo si no sería usted Dios pregunto No, no, no a ver yo simplemente he puesto encima de la mesa un proyecto de trabajo un modelo de ciudad real y solvente con las ideas muy claras y eso pues ha convencido a los concejales de la corporación es más le diré que alguno de los que ahora está en la oposición se quería haber sumado pero o bien por la directriz de su partido no lo hicieron y otros que eran independientes pues tenían unas expectativas demasiado altas yo he tratado de compensar a cada miembro del equipo de gobierno en su justa medida y la representación que ostentan no puedo tener un concejal independiente que quiera tener más que el resto más delegaciones o más protagonismo que los demás no se trata de eso se trata de trabajar por nuestro pueblo nosotros no hablamos de sillones hablamos de un modelo de ciudad y eso lo he dejado siempre muy claro a partir de ahí he tenido la suerte o el convencimiento de ilusionar a cinco de las siete fuerzas representadas en el pleno pero y cuando continuamente le echan en cara que estaba eso encubierto que eso estaba firmado tal y se llevó a cabo dos o tres días después dos o tres días no sé pero a ver a mí lo que me echa en cara a diario sur bueno perdón vale venga a diario sur vale vale es que el pacto de gobierno se cierra el 7 de abril y que lo hago público el 21 de o el 22 de abril y yo lo que digo es que yo tengo derecho a marcar mis tiempos claro claro y yo publicaré cuando me interese como si no quiero publicar absolutamente nada a la gente no le interesa a la ciudadanía en realidad no le interesa lo que quiere es gestión efectivamente si somos 10 12 o 14 concejales si hay 5 3 o 2 partidos si el alcalde de un signo la gente quiere que se le solucionen los problemas que se le arreglen los baches que se limpie que se busque empleo eso es lo que la gente quiere pues vamos a hablar de gestión alcalde venga ya está ese tema bueno que no descarto que además yo le agradezco que también se hable este tono no por mí sino porque los vecinos puedan oír y bueno pues suene esto a entrevista de verdad que se reunió usted con representantes vecinos o no eso también hay quien lo ha cuestionado de torrequebrada con el tema del carril de la eliminación del carril y la avenida del sol yo vamos a ver usted es el alcalde y tenga que hacer lo que tenga que hacer lo que yo si es cierto es que hice un reportaje y hablé con varios empresarios que tienen adichus restaurantes chiringuitos y están encantados que se pueda aparcar yo no sé qué diferencia hay de los empresarios a los vecinos mira yo le voy a poner un ejemplo si usted va a un hotel y el hotel no tiene aparcamiento no no le pongo si usted va a un hotel y el hotel es espectacular cuando usted le pase la encuesta posiblemente ni la rellene se va y punto porque la ha pasado bien y no tiene ganas de perder el tiempo pero si tiene un problema en el hotel si rellena esa encuesta a ver dónde me puedo quejar a ver dónde me puedo quejar efectivamente la red social le ocurre un poco parecido algo parecido entiendo que hay gente que se queja pero la realidad la realidad es que esto se llevó en un plan estratégico que se puso en marcha en diciembre de 2015 donde casi todos los colectivos por no decir todos del municipio estaban de acuerdo donde los empresarios y hoteleros estaban de acuerdo donde los los chiringuiteros y amaqueros estaban de acuerdo es más la semana pasada estuve en el paseo marítimo preguntando de nuevo a los chiringuitos y a los amaqueros estaban encantados con la medida de que hubiera más aparcamientos si me decían por favor pero mantenerlos gratuitos los aparcamientos ese es mi compromiso que de momento son aparcamientos gratuitos pero es más es que me han llamado ya comunidades de vecinos como los que estuvieron otro día en el ayuntamiento para decirnos que están de acuerdo y ellos se basan en principio en muy básico menos contaminación acústica o menos coche pues claro yo me puedo salir a la terraza y sentarme y escucho las olas del mar y no estoy escuchando los coches a 70 y 80 kilómetros por hora capacidad de pasear por las aceras las familias completas no dicen esto es increíble jamás habéis sentido tanta seguridad a la hora de pasear como ahora menor contaminación medioambiental menos humo ahorro de gasolina no existen atascos porque no lo existe aparte de los habituales porque el semáforo se ponga en rojo o porque hay un autobús delante y todo el mundo está de acuerdo menos ciertas personas que están en las redes y es más algunas de ellas de las que me hace muchísima gracia que son los que más caña meten en contra dicho para que se entienda en contra de esa avenida al sol ni siquiera viven ahí algunos viven en Santangelo Norte pero les gusta quejarse de lo que ocurre allí con esto lo quiero decir se le ha preguntado a muchos vecinos y nosotros intentamos crear una ciudad accesible e inclusiva para todos los visitantes y vecinos del municipio y la gente tiene que entender que eso no es una autovía que ahí no se puede ir ni a 70 ni a 80 kilómetros por hora hay que ir por debajo de los 50 y la gente tiene que entender que el 100% del tráfico que discurría por esa avenida del 100% el 56% eran vehículos que lo utilizaban para ir de Terremolinos a Fuengirola y nosotros no queremos eso porque nosotros como ayuntamiento mantenemos esas vías nosotros queremos que usen esas vías los vecinos que llegan en ellas o los visitantes que vengan a consumir en nuestras playas o a disfrutar nuestras playas pero es más en Fuengirola se ha hecho lo mismo allí tenemos el embudo pero no pasa absolutamente nada y aquí en Benalmádenas pero es más creo que detrás de esto se lo dije al Partido Popular allí en el Pleno le dije oye posicionaros de una vez por todas porque por tres plenos consecutivos me traéis a Pleno preguntas criticando la medida y si de verdad estáis en contra de que esa avenida al final se convierta se reduzca a los carriles posicionaros y hacer valentía política de ellos oye somos valientes estamos en contra que ocurre que no lo hacen y calientan a la gente y no lo hacen porque ellos en el fondo saben que es una buena medida y sería enfrentarse a todo el sector empresarial volvemos otra vez a la batalla política otra vez es de alguna forma ralentizar los cambios en el municipio y desgastar de una forma innecesaria perdemos mucha energía en tonterías sin sentido ya pero si usted no ejerciona pues esto es un partido de fútbol y lo entiéndanme ustedes es que uno el que está dentro quiere salir el que está quiere entrar y bueno alcalde y digo yo una cosa y porque estos comerciantes al igual que han hecho ya los comerciantes del centro no hacen la CEP se ha manifestado en las redes a favor del tema de la zona azul que ya hablamos que no se habían incrementado sino que se habían cambiado pues que estos comerciantes digan señores que somos nosotros que tenemos aquí nuestro negocio y queremos que haya aparcamiento en el plan estratégico ya todos los colectivos que participaron en él colectivos deportivos sociales culturales estaban a favor de esa medida porque se llevó varias veces a las distintas asambleas vecinales me consta que a Ecos va a sacar una nota de prensa a favor de ese carril me consta que la CEP lo va a hacer en breve y el otro día tuvimos a los vecinos también de varias comunidades que alguien decía a las redes que no eran representativos bueno pero ¿quién es más representativo? el que pone un comentario en Facebook o el que viene al ayuntamiento a hablar con el alcalde y le dice mire usted yo estoy de acuerdo con esto yo creo que es más representativo el que está delante de tuya y te dice dirá nota a los ojos si está o no está de acuerdo con esa medida porque poner un comentario en una red social y digo yo una cosa alcalde cuando está en la mesa del turismo me imagino que ese tema también se habría incluido pero sí que tenemos el apoyo de la mesa de turismo Paco en esta medida tenemos el apoyo explícito de la mesa de turismo le han dicho eso hay que hacerlo totalmente totalmente pero yo le digo a ellos salir y defender la propuesta porque yo como alcalde lo que no puedo estar es constantemente de alguna forma deteriorando nuestra imagen como gobierno por culpa de 10 vecinos que hacen mucho ruido y que están en contra 10 o 70 o 400 aquí viven 70.000 personas tendremos que hacer lo que nos pide la mayoría nosotros gobernamos por una mayoría social entonces pues entiendo que no se puede contentar a todo el mundo pero yo tengo que intentar tomar medidas que mañana me permitan atraer inversión al municipio y con ello generar empleo y creo que esta medida lo va a conseguir lo que está claro es que el no tener coches el no tener ruido eso lleva a un lugar calidad de vida totalmente es así aquí sabemos que los turistas de mal alto poder adquisitivo son los alemanes y esta gente estos señores estas personas turistas van donde no hay cemento donde no hay humo y donde no hay contaminación y ese es el porqué zonas como la Axarquía hay mucho turismo alemán ¿por qué? porque ellos no quieren humo ni coche y ruido el mínimo y efectivamente oír el mar más gestión más temas negociaciones con Tivoli sobre la esplanada del mercadillo ¿qué es lo que...? Bueno pues estamos quiero abrir ya una ronda de contactos con Tivoli World con el parque de atracciones Tivoli porque lo que era bueno porque la esplanada de Tivoli es un terreno privado es un terreno privado y nosotros tenemos un mercadillo público en ese terreno y hay que regularizar esa situación habrá que llegar a algún acuerdo en el que ellos como parte privada como esos terrenos que son suyos no los cedan al ayuntamiento para poner el mercadillo y se puede utilizar cualquier día van a llegar y van a cerrar su aparcamiento porque es de ellos porque quieran construir o porque quieran hacer un parque de atracciones más grande ¿y ahí la carretera que pasa por medio eso como está... bueno tenemos una servidumbre de paso nada más nada más el resto es todo privado entonces creo que ha llegado el momento y ninguna corporación lo ha hecho de sentarse con los propietarios del parque de atracciones Tivoli y de alguna forma cerrar un convenio que nos garantice el mercadillo durante los próximos años no quiero encontrarme sorpresas y en Benalmadria hay muchas cosas que están por hacer y no se han hecho Alcalde ¿los aparcamientos por dónde va? ¿a qué se refiere? el Polo Sol el parking de Polo Sol está pendiente de la apertura falta muy poquito ya ya esta semana misma Endesa ha sustituido el contador de obra por un contador definitivo era uno de los escollos más grandes que había para la apertura y ese se ha solventado ya ¿estaremos pendientes? es que me comprometí antes de Navidades luego dije que para el 28 de Febrero que para Marzo antes de Semana Santa es que no quiero dar más fechas pero vamos se abre ya es inminente la apertura porque además los vecinos lo pueden ver lo que ocurre es que esto no es apretar un botón ¿no? claro ya se ha limpiado ya se ha pintado ya se ha puesto la cartelería eso lo ven los vecinos ya están hasta los trabajadores contratados es cuestión de tiempo a lo mejor haces una visita y nos enseñan cómo está aquello bueno, podríamos hacerla que vea por lo menos bueno, algo se está haciendo anímenos usted nos vamos ya prácticamente creación del censo censo también hay problemas con la Z como buen malagueño de demandantes de viviendas protegidas saber qué hay qué demanda para en caso de que se viva una promoción saber qué es lo que realmente hace falta ¿no? bueno, es fundamental porque este tipo de censos y de registros el último se hizo en el año creo que fue 2007 y creo que la ley nos obliga a cada dos años de alguna forma actualizar ese censo ¿no? entonces esta corporación entre sus prioridades tenía actualizar ese censo de demandantes de vivienda protegida y vamos a abrir el plazo y vamos a que se inscriban que se inscriban y saber un poco la demanda real que tenemos en Veral Madera muy bien alcalde pues prácticamente hemos llegado al final ¿había algún? no la verdad es que hoy no ha dado tiempo a hablar de todo el pleno ha dado para mucho la semana que viene Paco hablamos de lo que esperemos que pueda ser así yo cuento con ello alcalde que tengan una buena semana igualmente Paco señores muchísimas gracias y hasta otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!